¡Hola chicos, hola chicas! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a vuestro canal de IsanaCodeTV. Yo soy Sergio, me podéis encontrar en Twitter por arrobaesnavas10 y en este vídeo, ya sabéis, vamos a hacer un tour por las mejores aplicaciones gratis por tiempo limitado para dispositivos móviles. Y bueno chicos, ya sabéis que esto lo hacemos cada lunes, miércoles y viernes y si os gusta nuestra serie, nuestro programa, ya sabéis que podéis demostrarlo y apoyarnos con vuestro me gusta. Bueno, arrancamos con un videojuego que se llama Final Kick, un videojuego muy chulo de fútbol ahora que se acerca el mundial y casi lo para Shine, ahora que se acerca el mundial de fútbol y todos tenemos muchas ganas de jugar a fútbol y de ver fútbol para disfrutar sobre todo al 100% de este mundial de Brasil 2014. Bueno chicos, pues la propuesta de hoy es un juego de penaltis, muy entretenido como estáis viendo y con unos gráficos realmente muy buenos. Volvemos al menú principal y desde aquí nos encontramos diferentes opciones del juego, fijaros que podemos personalizar nuestro equipo, cambiar el nombre del equipo, cambiar el nombre de los jugadores y cambiar la apariencia de los jugadores. Y bueno, fijaros que tenemos un modo offline para poder jugar nosotros sin ninguna conexión a internet y luego tenemos un modo de jugar donde nosotros vamos a poder competir online con amigos nuestros o bien con gente al azar. Bueno, vamos a simular un partido de fútbol online, vamos a enfrentarnos contra el equipo de MyTeam, esto es que no ha cambiado el nombre ni lo ha personalizado. Primero estamos nosotros de porteros, fijaros que nosotros vamos a intentar pararlo, pero creo que no será necesario, madre mía vaya vaselina me ha hecho, me la ha tirado blandita y la verdad es que no he podido pararlo chicos. Estamos una vez de porteros y otra vez de delantero, nosotros tenemos que ir haciendo gestos para lanzar el portero y también para chutar la pelota como estáis viendo, ha ido el palo, Dios mío que mala suerte, este soy yo y la he fallado. Ahora Archain va a intentar salvar la papeleta porque se va a poner de portero y vamos a ver si consigue pues al final detener este balón, vamos a verlo para Archain, lo ha parado Archain, muy bien Archain, ese pedazo de portero. Bueno chicos deciros que nosotros tenemos diferentes ayudas en la parte derecha y en la parte izquierda, de tal manera nosotros podemos comprar estas ayudas para el final, uy 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 lo he hecho bastante mal, uy madre mía lo he hecho muy bien, fijaros que golazo. Este es el juego chicos, un juego de penaltis muy divertido que os recomiendo que está disponible para iOS y para Android, continuamos. Bueno chicos continuamos con una aplicación de fotografía para iPad donde vamos a poder editar nuestras fotos y añadir efectos como estáis viendo bastante bastante chulos. Podemos añadir efectos, la aplicación se llama Lume y la verdad es que podemos añadir efectos así como de trazados de luces muy interesantes para personalizar nuestras fotografías al más puro estilo como estáis viendo esta fotografía. Yo creo que es bastante chula, fijaros que luego las fotografías que nosotros hagamos las podemos compartir con Facebook, Twitter, por email o bien la podemos guardar en el álbum. Vamos a crear una hoja nueva y vamos a intentar editarla, fijaros que nosotros aquí podemos elegir nuestro trazado, por ejemplo este de aquí y nosotros elegimos el grosor del pincel y de esta manera nosotros vamos a intentar, pues al final trazar nuestro dibujo, ¿no? Cosas chulas, nosotros lo que podemos hacer también es elegir alguna fotografía del carrete, vamos a coger por ejemplo la señorita de los Celtics, la que siempre cogemos y fijaros que nosotros aquí vamos a poder pintar sobre ella al final para hacer, no sé, pues al final un efecto pues yo creo que bastante chulo, ¿no? Podemos hacer cosas, unos efectos de luces así con trazados, yo creo que bastante, bastante divertidos y bastante chulos chicos y chicas. Bueno, pues esto es lo que hace la aplicación básicamente, tampoco tiene mucho más, simplemente deciros que ya cuando lo tengáis vais a poder, como os digo, compartir vuestra fotografía para guardarla, compartirla, subirla a Instagram o hacer lo que vosotros queráis. Me ha gustado mucho esta aplicación, os la recomiendo y continuamos. Con Scanner Plus Pro vamos a poder escanear cualquier tipo de documento y compartirlo por email o por las diferentes nubes. Una aplicación de productividad de esas que quizás no vamos a utilizar cada día, pero siempre va bien tener alguna fotocopiadora a mano o escáner a mano y pues con nuestro dispositivo al final pues podemos salir del paso y hacerlo realmente muy bien, porque la verdad es que las cámaras de nuestros dispositivos realmente son muy buenas en la mayoría de casos, ¿no? Por lo menos en los móviles de última generación. Bueno chicos, vamos a ver un poquito la interfaz, fijaros que podemos hacer fotografías para escanear documentos o bien podemos elegir documentos que tengamos nosotros en el carrete. Pueden ser fotografías normales o pueden ser al final fotografías de algún libro, por ejemplo, ¿no? Fijaros que en la pestaña de documentos vamos a tener pues al final los trabajos que nosotros hemos ido haciendo y fijaros que nosotros aquí los trabajos pueden ser de diferentes páginas. La verdad es que tengo de tres páginas, de dos, de dos, porque he ido haciendo pruebas, ¿no? Esto es básicamente lo que tenemos. Luego podemos buscar entre los documentos que nosotros hemos ido escaneando y luego también vamos a irnos a los ajustes para que veáis que podemos linkar con las nubes de Dropbox, Evernote, Google Drive y podemos sobre todo una cosa muy interesante, si queremos almacenar aquí documentos privados, podemos añadir contraseña con esta opción de aquí para que nadie, que no sepa la contraseña obviamente, pues pueda entrar en nuestros datos, ¿no? Vamos a hacer la demostración, podríamos escanear documentos, insisto, haciendo fotografías con la cámara pero lo que vamos a hacer es coger fotografías que tengamos en el carrete. Fijaros que vamos a coger estas dos de aquí para crear una final, un PDF de prueba, ¿no? Fijaros que aquí nos pregunta cómo vamos a tratar estas imágenes como si fueran imágenes, como si fueran fotografías, como si fuera un documento o bien lo queremos que esté en escala de grises. Vamos a darle a fotografía porque al final son fotografías de una revista que es en color, ¿no? Así que ya nos interesa que esto esté en color Bueno chicos, ya lo tenemos aquí, la verdad es que lo carga bastante rápido, simplemente deciros que nosotros desde aquí podríamos ver las páginas, podríamos ordenarlas a nuestro gusto, podríamos posicionarlas donde nosotros quisiéramos y cuando le damos al botoncito de editar, fijaros que de alguna manera es inteligente podemos decirle que nos coja la página en cuestión, una zona determinada o bien toda la página y así nosotros pues podríamos afinar también manualmente pues para coger la página con una mayor precisión como estáis viendo, ¿no? Bueno, cuando lo tengamos le damos al Next y fijaros que aquí llega una parte muy importante y es lo que hablábamos antes. El modo foto, fotosera a color al final, el modo pues al final documento de esta manera resalta mucho más el texto, ¿no? Y fijaros que tenemos el modo de escala de grises que se ve un poquito como más apagado yo creo que para leer este ya me iría un poquito mejor y le damos a dar a salvar y ya tendríamos esta página completamente editada y con esta podríamos hacer obviamente lo mismo. Fijaros que luego ya cuando lo tengamos podemos compartir por email, imprimir, abrir con aplicaciones de PDF y luego podríamos, como os digo, subir a cualquiera de las nubes que os he mencionado antes. Poquito más chicos, una aplicación que realmente es muy chula para escalar documentos, una de esas aplicaciones que creo que no pueden faltar en nuestros dispositivos porque en algún momento nos puede ser muy útil. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el tour de hoy, muchísimas gracias. Si es así, ya sabéis que podéis apoyarnos con vuestro me gusta y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. Genesanacode.net. ¡Chao!